Hay un montón de posibilidades que tenemos en la serie. Natalia, la verdad que estoy muy contento porque el cierre es conceptual. De alguna manera es que todo eso que Beatriz fue buscando a lo largo de su vida... Yo parlo italiano. No es lo que encontró. Si te parece, mándame los guiones que hacen falta, así los voy leyendo. No se lo dijiste, se lo vas a tener que decir en el viaje. Así que hagan de cuenta que el restaurante es suyo, que no existo. Absolutamente nada, le dio... ¡Que hagan de cuenta que no existo! ¿No dirás que vino sin algo, Beatriz? ¿Leo? Ahí viene. ¿A qué te dedicas? Abo de todo un poco. Actúo, bailo, canto. Y el clima está ideal para navegar. Aprovechen ahora porque en un par de días parece que se viene una tormenta. Con ganas de hacer otra cosa, ¿viste? La siento un poco rara. ¿En qué sentido? Como si yo estuviera cagando con alguien. A lo mejor se tiene que dar cuenta de algo, tiene que despertar. ¿No son mucho? ¿Están casados? 24 años. Pasa que cuando hay una crisis hay dos maneras de enfrentarla. Una es escapándose y la otra es quedándose en el barco. Somos equipo, ¿no? Nuestro equipo. El estudio, la facultad, la mierda, ¿no? Se van a Italia con el pasaporte de mi abuelo. Los conozco hace 20 años. Se pelean siempre, es normal. No es normal, Rama. ¿Estás seguro que esto es pasajero? Sí, estoy seguro que es pasajero. No funciona el barco. Si no funciona el barco no podemos llegar a la costa. Y si no llegamos a la costa nunca más vas a ver a tu hija. Si pudieras cambiar, ¿qué harías? ¿Cambiarías? Sí. ¿Algo más que me quieras contar, Nacho? ¿Te estás garchando alguien? Decímelo ahora porque es el momento. Ubiquémonos, porque tampoco es cuestión de andar diciendo cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal!